43 minutos, Gobierno de la Mañana Z, Ivonne. Exacto, Dios mío, ¿y es que yo estoy ahí? Sí, claro, usted está ahí, sí, sí. Ah, estamos en YouTube, ah, pero que uno no. Sí, sí, sí. Carlos, Carlos Guterres, un abrazo. ¿Me visa cuando puede hablar? Amor, cuando quieras. Gracias, Jesús. Mira, ayer nosotros entrevistábamos en otro espacio a a una persona a propósito de una denuncia que hemos hecho y de esas cosas que pasan así porque se quieren privar, quieren privar en locos, muchos, muchos, y hacerse los tontos. Respecto a una denuncia que había habíamos hecho de una irregularidad en la CDE, en la CDE con un contrato de exclusividad, con una que además de ser un contrato de exclusividad para un disque proveedor único, presenta una sobrevaluación de ciento cincuenta millones de pesos. Eso es para tapar las celdas de Punta Catalina que contrataron disque a una empresa distribuidora de otra que se llama Maca Ferri, que es una empresa brasileña, con su distribuidor aquí que se llama Antonio PH, y dijeron que ellos eran los únicos que podían hacer ese trabajo, y no es verdad. No es verdad, porque incluso lo han hecho en dos mil dieciocho con otras empresas, pero parece que se querían facilitar cosas a personas, y entonces así lo hicieron, y están dado al pescado muchos distribuidores que en el día de ayer, pues por cierto, conversábamos con uno desde un costarricense, desde Guatemala, demostrándole a este, a esa instancia, que no es verdad, y que eso puede tener repercusión a nivel internacional, por las pifias que desde ahí, de esa CD, desde esa CD, con ese contrato de exclusividad se ha querido hacer, y que incluso, óyeme, los inversionistas y los proveedores locales no quieren hablar, nada más están haciéndolo por los bajos, y han ido a comprar y contrataciones a la oficina de ética que dirige Milagros Ortiz Bosch, por temor a represalias políticas, dicen ellos, no quieren echar su propio pleito, la información está puesta sobre la mesa, inversionistas extranjeros y proveedores extranjeros con distribuidores en el país lo han estado haciendo, y en ese marco, señores, la conversación ayer fue con el señor Osman Leiva, que presenta precisamente una distribuidora de geosintéticos, que además ha ofrecido el servicio aquí en el país, y que ahora, la CDE, para favorecer a gente, dice que aquí no hay más proveedores, eso como que no le hace ruido a nadie, como que es una belleza, y eso es simplemente una violación a todo, diciendo que, y ese es un contrato de cuatrocientos cincuenta y cinco millones, que es mucho, hasta de grano de arroz, entonces, se pagó en momentos, en tiempos récord, el estado, o sea, después que esas instancias fueron llevadas compras y contrataciones, atención, Carlos Pimentel, ese dinero fue pagado, cerca de siete millones de dólares, a esa empresa, y la verdad es que parece que eso a nosotros nos va a traer situaciones a nivel internacional con un grupo de proveedores que tienen sus distribuidores aquí en el país, por ese privilegio con el que se quiso beneficiar a esa empresa, además de manera, de manera burda, diciendo que son los únicos proveedores del país. La denuncia está hecha, lo hemos hecho, seguiremos insistiendo, mientras tanto, quiero referirme brevemente, señores, al discurso del, o a la intervención de Leónel Fernández en el día de ayer, y yo quiero decir exactamente como yo, el punto de partida que yo tomaba en el día de ayer, yo creo que los periodistas siempre manejamos el background, porque el background nos refuerza a nosotros las informaciones, necesariamente tenemos que hacer esa mirada retrospectiva respecto a algunos casos, porque la gente normalmente se les va olvidando, y entonces de las cosas que yo tengo que recordar es precisamente que dentro de las críticas, que me parece muy bien, que asuma ese papel Leónel Fernández de crítica al gobierno, por tanto, si nosotros también como expectante hacemos críticas a la crítica, entonces estamos en todo nuestro derecho, y dentro de esas críticas hay que recordar, porque hacía énfasis en eso que es justicia independiente, que yo creo que si hay una de las cosas con las que un poco ha conectado, aunque necesita mucho más Luisa Binader, precisamente en esta gestión, que tiene muchos puntos críticos, es precisamente eso, de la buena voluntad para, a través de ese ministerio público, tratar de hacer algunas cosas de manera independiente, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Tengo que recordarle entonces al presidente Leónel Fernández, que su procurador general de la república, que era Radamés Jiménez, y que Mariano Germán eran, no solamente parte de su gabinete, del gabinete de Mariano, del que él y Radamés eran parte, sino que después confluyeron en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y que entonces en esa circunstancia, precisamente fue cuando al señor Domínguez Brito, que fue el procurador general de la república, de Leónel Fernández, y que salió del de la dirección del comité central del PLD, fue a ocupar, ¿verdad? la 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 procuraduría general de la república, y eso claro está, después de reformar aquella constitución, en la que decía él que se establecía independiente, independencia de los poderes, por tanto, en su gestión hubo dos reformas a la constitución, la que recordamos del dos mil diez, que nos dio, yo no sé si fue una justicia independiente, pero la verdad que ahí se legisló para hacer todos los entramados y los amarre, para que con lo que nosotros estamos lidiando ahora, precisamente por las trabas de la justicia, en esa constitución que Leónel Fernández modificó en el dos mil diez, o sea, no hubo un amarre peor, entonces yo creo que hay que recordarle al expresidente Leónel Fernández, al que a veces se le llamaba por el gesto y por lo alto que se se colocó el períclito de Villajuana, yo creo que hay que recordarle, señores, que esa justicia independiente, fue la justicia independiente que a nosotros nos llevó a ver a la ex jueza Huilda Reyes, reconocer ante el entonces procurador general de la república, compañero de partido, y ex compañero de bufete, verdad, que precisamente ese independiente le había dado órdenes para que liberara, ustedes recuerdan el caso del regidor de Pedro Obran, que estaba acusado de sicariato, fue esa justicia independiente de Leónel Fernández lo que le dio, entonces parece que ese criterio de justicia independiente es lo que aplaude el presidente Leónel Fernández, frente a las críticas que insisto está todo en todo su derecho de hacer, y que qué bueno que uno lo puede escuchar, porque dentro de todo esto es la única voz que tú escuchas en tanto se despedaza o o o se o se o de bien en lo que otros partidos, en especie de despojo en disputa, el PLD en tanto se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer, qué bueno que el expresidente Leónel Fernández hable de todo esto, pero yo creo que también hay que recordarle al expresidente que cuando Mariano Germán había imputado a esa misma Huilda, ustedes recuerdan la historia del papelito que le estaba diciendo, le estaba hablando de un soborno de trescientos sesenta y cinco mil pesos y que ésta le había dicho que Radamés Jiménez igual le había ordenado que devolviera veinte millones de dólares que construyó la tierra tierra, que estaba preso en España por narcotráfico, entonces yo creo que son cosas que uno tiene que recordar, igualmente tenemos que recordar el hecho de que, señores, el crecimiento económico es algo que nosotros hemos criticado aquí, las cifras de Valdez Alviso la hemos criticado hasta el cansancio en el sentido de que este señor de tanto repetirlas ya ni siquiera son noticias, pero que la critica Leónel Fernández, que es el mismo Valdez Alviso, que le maquillaba las cifras a él, se las maquillaba, digo yo, porque no puede haber tanta bonanza por tanto tiempo, señores, de manera increíble y espectacular, entonces es el mismo, vamos a vamos a retirarlo de maquillar, no, que le acomodaba las cifras a Leónel Fernández, fue a Valdez Alviso el que le acomodó las cifras a a Danilo Medina, igual yo no tengo por qué duda que se las acomode tampoco al gobierno actual de ninguna manera, pero mi hermano, usted puede y habla con mucho sentido y con mucha razón cuando usted habla de esas cifras engañosas, usted conoce, usted maneja, y por mucho tiempo usted si usted supo que esas cifras engañosas y le sirvieron en su momento, de Valdez Alviso, se sirvió de ellas, entonces, señor, con esto termino, porque debemos ir con los oyentes, parece, hay que recordar también cómo fue que terminó finalmente el gobierno de Leónel Fernández, terminó justamente en la Plaza Independencia y terminó con un déficit de cuántos millones, señores, de todos los millones del mundo, a la pausa, venimos. Gracias. 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 Gracias.